¡Venga! ¡Estamos en París! ¡Hola! Nos vinimos a París para promocionar el espectáculo de Diego Molero. ¡Chistorias! 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 ¡24 de marzo! ¡Sí! En el Café Gossaco a las 10 de la noche. ¡24 de marzo Café Gossaco a las 10 de la noche! ¡Chistorias! No se lo pierdan y ya que vinimos acá a París para promocionar tu espectáculo. Me imagino que tendrás un chiste. Un chiste. De francés. A ver. A ver. Dice, mamá, mamá, ¿de qué murió papá? Dice, hijo mío, te lo voy a contar ya que has sido mayor de edad, te lo voy a contar. Papá, estábamos en San Juan de Luz veraneando y entonces una chica muy guapa con un albornoz llegó a la orilla del mar, ¿vale? Y quitándose el albornoz estaba en toples y entonces miró al mar, abrió los brazos y dijo, la mer, la mer, y tu padre murió en el tumulto. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué historia! ¡Vue ga, camboy dasas años! ¡Vue ga, camboy dasas! ¡Vue ga, camboy dasas! ¡Vue ga, camboy dasas! ¡Vue ga, camboy dasas!